Super Clean, fanáticos de la limpieza. Sí, exactamente, dentro de los proyectos que vamos a tratar hoy sobre tablas, porque es un proyecto que entendíamos importante poder definirlo en la sesión de hoy, un pedido de la mesa que acompaña el sistema de estacionamiento medido, de los referentes de las cooperativas, de nuestra representante en esa mesa, que es la concejal Julieta Wallace, nos trasladó la necesidad de hacer una actualización, que es una actualización anual que se hace de la tarifa de estacionamiento medido. La última reestructuración que se hizo de esa tarifa en su totalidad fue en febrero del 2020, o sea, hace más de un año que no se toca esa tarifa, más allá que en diciembre de este año se hizo una especie de redondeo por esa dificultad de cobrar 5 pesos en calle de los operadores, que pasó de 45 a 50 pesos la primera hora de estacionamiento. Bueno, en este caso, y teniendo en cuenta la inflación, lo que también ha subido el salario mínimo vital y móvil, que es lo que se le debe cumplir por una cláusula que está en la ordenanza a los operadores del sistema, bueno, se decide por lo menos poder transferir ese 40% también a la tarifa, o sea que en esta primera hora pasar de 50 a 70 pesos la primera hora de estacionamiento. Esto es una cuestión que se da con un esfuerzo, obviamente, de los primeros que pagan, que son los usuarios del sistema, pero también ha hecho durante todo este tiempo, y sobre todo en el contexto de pandemia, el municipio ha resignado la parte que le corresponde, que es el 30% de toda esa recaudación, que es para mantenimiento del sistema, para señalización y demás, y bueno, hoy lo está usando integralmente el 100% de lo recaudado para poder cumplir con esos salarios de los operadores. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que empieza la temporada y demás, parecía importante que este era el momento, a lo mejor, de hacer esa readecuación de montos, y ver si en un futuro, con el movimiento turístico, con lo que puede dar la mejora en lo económico de la ciudad, bueno, ese 70-30 que dicta la ordenanza, donde el 70% queda para las cooperativas y el 30% queda para el municipio, bueno, se vuelve a dar como se daba en un pasado, pero bueno, era importante para lograr ese objetivo poder aumentar la tarifa. ¡Gracias!